Paloma Valencia criticó la locución de Petro en medio del paro de transportadores. Esto quedó para otro día. La senadora del Centro Democrático destacó que para el primer mandatario fue más importante hablar de un informe de inteligencia que de las estrategias para solucionar los bloqueos que se registran en el país. En la tarde del miércoles 4 de septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro se refirió en Televisión Nacional al programa informático Pegas, que habría sido adquirido en la administración de Iván Duque y servido para espiar la campaña presidencial de ley mandataria. El anuncio del jefe de Estado se dio a conocer en un contexto en el que a lo largo del territorio colombiano se registran bloqueos de transportadores que, impulsados en un primer momento por el aumento de $1.904 en el precio de AGPM, bloquearon varias vías del país. Por tal motivo, el hecho de que Petro se haya pronunciado sobre una investigación que no tiene nada que ver con la actualidad de Colombia fue criticado por la senadora opositora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que confesó que estaba esperando un plan del Gobierno Nacional para solucionar el parro, pero que eso quedó para otro día. Estábamos pendientes de saber cómo se planea solucionar el parro, qué alternativas estaban evaluando, pero no, eso quedó para otro día. Según Valencia, para Gustavo Petro fue más relevante compartir el informe sobre el programa de inteligencia que adquirió el Gobierno de Iván Duque, que es la crisis que se vive en el país. La urgencia es denunciar que las centrales de inteligencia presuntamente compraron el software de inteligencia hace cuatro años. Eso sí es muy urgente, fue publicado en Israel en marzo, agregó. En otra publicación, la senadora recordó que dicha información ya había sido publicada por un medio de comunicación israelí, por lo que no es nada nuevo. ¿Para qué hablamos del paro si podemos hablar de una denuncia publicada en marzo en un periódico del Israel? Cuestionó. Otras críticas al anuncio de Petro La reacción de Paloma Valencia no fue la única a la intervención del presidente Petro en Televisión Nacional, ya que la oposición en la cuenta de equis del Partido Centro Democrático aseguró que al primer matatario se le olvidó que él contó con todas las garantías para ser candidato a presidencial y así llegaron a la casa de Narin. Al presidente Petro se le olvida que mientras estuvo en la oposición contó con todas las garantías para desarrollar sus actividades políticas que, por cierto, hoy lo tienen en la presidencia de la República, resaltó el partido. También se refirió a la actualidad del país, pues espera que Gustavo Petro no pierda la memoria y que eso le impide atender de manera urgente la crisis que apronta Colombia con el paro de transportadores. Esperamos que su falta de memoria no le impide atender y resolver los graves problemas que hoy enfrenta el país, insistió el Centro Democrático. Desconexión con la actualidad del país Otra de las críticas al informe que presentó el presidente Petro, en lugar de abordar la crisis que se registra en las carreteras del territorio nacional, fue publicada por el concejal de Bogotá, Daniel Briseño, del Centro Democrático. Briseño aseguró que Petro tiene una desconexión gigante con la actualidad del país, dado que no ha atendido a problemas como la inseguridad, el desorden y el miedo, pero sí se pronunció sobre investigaciones que medios de comunicación ya habían hecho públicas a principios de 2024. La desconexión de Petro con el país es gigante. El país en pago, con inseguridad, desorden, incertidumbre, miedo, secuestrado por las bandas y el presidente hace una locución presidencial para hablar de una investigación publicada en medios de comunicación hace seis meses, escribió Briseño. El desespero de Petro. Por su parte, la representante Cati Jubinado aseguró que Gustavo Petro está tan desesperado por controlar la narrativa de lo que sucede en el país que utiliza al expresidente Iván Duque para desviar la atención y así recordar el paro de que se registró en 2021. El presidente Petro es esperado por controlar la narrativa a momentos en el que el país se le sale de las manos. Apela a repletos con la única intención de poner a la opinión, hablar de Duque y el del paro 2021, que sí es legítimo. Esto ya es tan patológico como patético, apuntó la congresista.